Nos encontramos a media cuadra de Uruguay y Avenida Corrientes La avenida de las comiquerías, de las librerías, de la ciudad donde Estás a pasitos nomás de un colectivo o de todas las friqueadas que querés gustumbrar Vamos a ver y visitar un poco lo que tenemos en la comiquería en Telequía de Uruguay Para empezar, ya de una te encontrás en la vitrina todas estas joyitas A ver si podemos focalizar mejor la cámara Sí, sí, tenés un montón de cositas para chicos, tenés algunos funquillos Me encantan estos libros, bueno por ejemplo el del halcón milenario de Star Wars Y algunas novedades o juegos de cartas también Pero que más, que más, que más, que más Porque ya de por sí esta vitrina está llena de merca Entonces tenés un montón de cosas para elegir ya de acá afuera Pero, pero, pero si te animás a entrar un poquito más Te vas a encontrar con una galería enorme de mangas No solamente mangas locales, sino mangas de España, mangas del viejo continente Y algunas otras cosillas que podés regalarle a tus seres más queridos O tus seres más prequis Por ejemplo acá tenemos algunas novedades de Marvel Tenemos algunas novedades de Ognipress Y los manguitas de Ibrea por acá Junto con los de Panini Ahora sí, hacele caso a Mafalda y métete en lo que es en Telequía Vamos a echarle un vistazo Derechito al vicio Nos encontramos dentro del local Y mirá, ya al ladito te encontrás con varios funquillos Con varios llaveritos Que tenés acá, por ejemplo, algunos de The Mandalorian Los clásicos de Venom De los Vengadores Tenés ahí al pequeño, mirá, el pequeño flash Pero si das una vueltita Vas a ver otra vitrina Mucho más llena de cosillas Ya veros por doquier Tenés ahí algunas tazas transparentes Y vamos a empezar viendo algunas figurillas coleccionables De los Simpsons Que tenés Tenés todo, boludo Tenés todo Si no, tenés algunas figurillas de Star Wars Que estos ya lo habíamos visto hace tiempo Oh, mirá, esos son las naves coleccionables de Star Trek Junto con algunos clasiquetes Algunos clásicos Como el Batimóvil Que está a buen precio Algunas figuras de DC Comics Que son de las que No son las de plamo Son las de plástico Que están buenas Tenés después figuras Un poquito más ¿Cómo se dice? Las que están sin bolsas Bueno, no me sale el nombre Pero mirá, ese Deadpool Mirá, ese Deadpool, papá Junto con el guantelete El infinito Si querés un llavero enorme El guantelete está bárbaro Algunos peluchines Algunos de los Vengadores Sea Guardianes de la Galaxia Tenés Esos son parecidos a los ¿Cómo se llama? Los de la línea de Disney No me sale el nombre ahora Pero Si lo tenés colgando Algunas cosillas Por ejemplo, el Free Fire Tenés ahí el juego de cartas Que viene toda la temporada junta Tenés los vasitos Y los peluchines de Sonic Y algunas figurillas De Bleach Tenés ahí de Chivo Algunos Pokémon Para coleccionar O Pokémones Que, bueno Veamos A ver si hay alguno Que nos copa Alguno que nos guste Más al lado tenés Ya del clásico Super Mario Bros Con su hermanito Tenés ahí una figura De Final Fantasy 13 Me parece que era Algunas cositas De Dragon Ball Que ya Si no tenés algo De Dragon Ball Es porque no te gusta El anime Señores Pero bueno Si querés empezar Con algo De anime Tenés también Algunos de Japones Algunas figurillas De Naruto Ya en esta época Naruto Dragon Ball Son clásicas Son clásicas De la Shonen Jump Y a ver Más abajo Bueno Ya cortamos esta parte De la vitrina Vamos a buscar medias Porque hace frío ¿No? Si, pero Arriba tenés más figurillas Más figurillas Por lo que estamos viendo Tenés algunos Juguetes Así Bastante Plastiqueros Por ejemplo Los que vemos por acá Una máscara de Hulk Algunas cartas Cromis Clásicas Tenés de personajes De anime O tazas Personalizadas Pero bueno Este lugar No solamente Tiene vitrinas Y peluchines De pokémon Sino que tenés Varios stands Llenos de libros Llenos de merca Tenés Tenés libros Tenés comics Y tenés artbooks Vamos a ver Que otras friqueas Podés encontrar Bueno Tenemos Mirá todos estos títulos Que tenés para elegir Al costado Tenés los principales Y si Vamos abajo Pero primero Vamos a ver Las vitrinas Que tenemos acá arriba Porque abajo Tenés tonelada de mangas Acá tenés cosillas De Harry Potter Tenés Mirá El lego simil De No Dejame ver Ese no es Azkaban Pero es la puerta De Hogwarts Por ejemplo Acá tenés algunas varitas Vemos que tenés Más funquillos Para coleccionar Porque uno no es suficiente Señores Y cartas Cartas de todo tipo Tenés amigos de mierda Tenés Bueno Tenés amigos de mierda Y tenés el juego De cartas Y tenés el juego de cartas De amigos de mierda Y mirá lo que es Este cuadrito De Uh De Kaguya Sama Ese cuadrito Va para casa Tenés el Bueno Tenés algunos títulos nuevos Si sos un joven lector Tenés varios títulos Pero también tenés Algunos clásiquetes Vamos a echarle un vistazo Acá Que más nos encontramos Remeras para elegir De diferentes colores Diferentes libros Para aprender A hacer manga Para aprender A dibujar dinosaurios Porque no hay edad Para dibujar dinosaurios Señores Tenés toda clase De cosas A ver Pasamos por acá Porque el vaso La taza de vender Es bárbara La taza de vender Muchos más peluches Colgados Tenés varios de Pokémon O de Dragon Ball Z Y hay vasitos Personalizados Pero más al costado Tenés Pokémon Miren Estos son los juguetes De Pokémon oficiales Que tenés Los Pokémon básicos Tenés ahí Más Funkos Para coleccionar Y los libros Y las novelas Más populares Para los jóvenes Si uno de tus hijos Tiene alguna fascinación Por alguna de estas sagas Por ahí le falta un libro Venís Y te buscás El que le falta Si no tenés Algunas nuevas Por ejemplo De Starcraft Tenés acá Algunos libros Bueno Estos son Artbooks De videojuegos Tenés del Super Mario De los clásicos Tenés de Batman Tenés por ejemplo El del Zelda Y acá al costado Tenés más libretes Pasemos a echarle Un vistazo acá Porque Posta Hay un montón De merca Es tremendo Lo que hay Tenés para elegir A Rolete Y recuerden Que hay días Que tienen descuentos Para pagar en efectivo O para pago con tarjetas A ver Tenemos acá Cartas coleccionables Del Magic Tenés acá Varias de Pokémon La lata de Pokémon Está bárbara Y algunas cajas Con sobres De Yu-Gi-Oh Yu-Gi-Oh Tenés varios Sobres viejos Varios sobres nuevos Pero bueno Al fin vamos a ir Abajo Vamos a ir abajo Que redundante Señores Vamos a ir Bajando las escaleras Que está resguardado Por estas cámaras Por estos peluches Por estos posters Que detrás Tienen más cámaras Para ver Todo lo que son Los mangas Echenle un vistazo Acá están ordenando Todas las compras online Miren lo que es Miren lo lleno que está No solamente hay mangas Señores No solamente hay barbijos No solamente hay vendedores Sino que también Tenés cómics Para elegir Vamos a ver Que es lo último que hay El volumen 2 Tenés ahí de Animal Man Tenés Watchmen Y acá al costado Tenés todo lo que es Ibrea Tenés varios títulos Que son españoles Y argentinos O sea De ambas editoriales Wow Dragon Ball Color Tenés ahí arriba Algunos de la saga de origen Acá vemos Full Metal Alchimish Jojo Bizarre Adventure Gants Porque siempre te falta Un número de Gants Mucho más de Jojo Más de Full Metal Alchimish Porque son muchos tomos Esos son los de Death Knot Esos son los de Sakura Card Captor Y pasamos rápidamente A ver algunos cómics Que tenemos por acá Lo es Anne Clark Batman Detective Clone State Clock Todos estos Batman Tree Shockers Todos estos son de Omnipress Después tenés Mirá esta etapa dura De Star Wars Mirá también tenés Tapa fina de Star Wars Conan el Bárbaro de Panini Tenés Paper Girls Que ha sido muy buscado En tapadura Acá tenés algunos libros Del TVO al manga Green Lanterns Ese ya es un clásico Regreso al futuro En tapadura Mirá lo que es esto Archies Y los Ramones Y los Ramones Y bueno acá tenés Todo lo que es Naruto de Panini Mirá cuántos tomos Lleva publicando Panini de Naruto Mirá Posta miralo Y ahí más abajo Tenés títulos como One Punch Man Todo esto me parece Que es Panini Panini puro Love A ver tenés Kaguya-sama Love is War Tenés Maldito de Monsters Y Claymore Fire Force Noragami Berserk Que en paz descanse el autor Takagi-san La maestra de las bromas Al lado de Radiant Y el primer tomazo De Shugui Todavía no lo conseguimos Todavía no lo tomamos Y todavía no vamos a hacer la reseña Pero Síganme en esta Porque vamos a ver Muchos más tomitos Más tomos que tenés Acá en esta pared Mirá lo que es esta pared Señores Está repleto De merca Está repleto de mangas Y ese cofre Ese cofre Mirá Arriba tenés el cofre Dejarlo Que le vamos a preguntar El precio A ver si nos puede decir Ahí vimos mi mano peluda Y sí Nos dice Bueno después nos va a decir El precio Pero mirá Por ahora Todos los tomos Que tenés para elegir A ver si podemos enfocar Que el oro Ya es un clásico Tenés de Varias editoriales De este lado Tenés Bueno Las de todo Todo gromo Me parece Tenés Varias españolas A ver Ta 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 Posta que si nos quedamos Acá viendo Uno por uno Todos los títulos Que tienen No pasamos la tarde Entera Tenés varios de Clamp Ahí arriba Clásicos Tenés Black Bullet A ver que más nos encontramos Ya acá Tenés los tomos Tío Estos son los tomos primordiales Estos son los tomos Que si o si tenés que tener De Marvel La colección En tapadura De sus mejores arcos Guardián de la galaxia Capitán América clásico Tenés la Secret Wars La original Tenés varios de Spider-Man De la época Del traje negro Y bueno Acá tenés algunas cosas Más nuevillas Como Júpiter Circle La Torre Oscura De Stephen King Acá tenés algunos locales Por ejemplo Itch En la edición Aniversario Tenés Bueno Un libro de Ariel Lonivetti De Max A ver que nos encontramos También Y miren lo que es esta pared Llena de cómics Toda esta pared Tiene cosas de Omnipress De Marvel Y también de DC Comics Vamos a ver que más hay Y al costado Bueno al costado Tenés muchos tomos De A ver Tenés de Glenath Tenés de Ibrea Tenés de Panini De España Y por último Ya estamos viendo Los otros tomasos Recopilatorios De Marvel Pero bueno Con esto ya terminamos Ya terminamos De pasar por Entelequia De Uruguay El que se encuentra En el microcentro Sobre cerca De la avenida Corrientes Después te vas a encontrar Que hay un local Por Belgrano Pero hoy Vamos a ver Vinimos a ver este lugar Y te lo recomendamos Ahora si Somos RS Cine Nos encontramos siempre En Twitter En Youtube Y en Instagram Vámonos siempre Derechito Al vicio